En otras noticias continúa la polémica por el plagio, según la denuncia de la Universidad Externado de Colombia, que hizo la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, de su tesis de maestría. La Corte Suprema de Justicia abrió un caso preliminar para investigar el caso. La Corte Suprema de Justicia confirmó que abrió indagación preliminar contra la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias. En este comunicado, la Universidad Externado explicó que encontró evidencias de infracción al derecho de autor y que acudirá a instancias judiciales. La universidad acudirá ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitarle al Consejo de Estado que anule los títulos referidos y remitirá a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación la documentación pertinente para lo correspondiente. Ante esta situación, la representante Jennifer Arias aseguró que es inocente y criticó las acciones de la universidad. Jamás escuchó la versión mía y aún así hoy dice que hay un plagio. Lo segundo es que la universidad ha dicho a través de medios de comunicación y de redes sociales que no tiene el documento original de mi tesis. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo hacen una investigación de plagio si no tienen un documento original? Al conocer los hechos, algunos integrantes de la Cámara de Representantes pidieron la renuncia de la presidente de esa corporación. Desde la oposición, en el momento de la postulación de Jennifer Arias, advertimos que ella no contaba con las calidades éticas y profesionales para asumir este cargo. El Consejo de Estado y la Fiscalía General también podrían investigar por este caso a la presidenta de la Cámara de Representantes.